G2A, tus juegos a mejor precio Muy buenas a todos chavales, soy Hugo de Stenobro aquí y volvemos con un nuevo capítulo de la campaña de los altos elfos Chicos, en este capítulo toca una decisión importante Estamos a punto de conseguir el último objetivo, así que debemos decidir si ir al ataque, a por la espada de Kane O si nos retiramos ya a defender nuestras posiciones Y yo creo, lo he estado pensando mientras entraba en la campaña, yo creo que lo más interesante va a ser ir a por ella En caso de quedarnos esperando, lógicamente ganaremos la campaña, no estamos con ningún reto ahora mismo significativo Así que yo creo, si nos queremos poner un reto de verdad, va a tocar ir a por ellos De todas maneras tenemos que esperar 4 turnos, si queremos ir con Tyrion, con lo cual lo más probable es que vayamos con Ariel la Radiante Lo cual es bastante absurdo, porque resulta que esta tía, la más pura de todas, es la que va a ir a por la espada de Kane Pero igual, igual la logra contrarrestar con sus bonificaciones Y después tenemos la aventura de ganar 3 batallas contra el Norska, con esta tía en el norte Estoy pensando qué hacer, hemos declarado la paz a ellos, con lo cual probablemente no sea lo más interesante Quizás, vale, la espada de Kane está en mis manos, ah, what, espérate, no hace falta, what, creí que teníamos que liberar la batalla No me lo puedo creer, vale, simplemente con clicar, como la ciudad es nuestra, simplemente con clicar ya nos la dan, vale Daño cuerpo a cuerpo más 25, salvación especial 20%, es una burrada Es una burrada Se la han dado a este hombre, vale, que es el que tenemos aquí dentro, así que lo que vamos a hacer es darle un ejército No puede estar ahí sin un ejército Ahora teniendo la espada, así que vamos a asignarle estos para que recluten, va a tardar una barbaridad Pero tampoco tenemos prisa, así que lo vamos a poner y tranquilamente que lo vaya consiguiendo Mientras tanto chicos, pues nada, nos hemos quedado sin la misión del norte Así que vamos a empezar otra vez a pasar turnos hasta que entremos en el último evento Y por lo tanto la última resistencia Y vamos a coger la inmortalidad Venga Hostias, esta tía ya está rango 22, chaval Madre mía Chetada Vale, pues nada, vamos a poner este aquí Tenemos un hueco para meter a este Así que vamos a montarlo ya Vamos allá Y ya vemos como la dama se mete en la ciudad Y bueno, pues entra el ejército Vale, tenemos unos ejércitos bastante completitos Estoy pensando en quitar estos dos ¿Puedo reclutar aquí? Sí puedo Vale, vamos a quitar... No, esto no Es que estos están en oro, chaval Están en oro Vale, vamos a meter unos arqueros ahí De las buenas Va a tener al menos 3 unidades de esas Mientras vamos a esperar A ver que se cuece aquí en el oeste Bueno Parece que nuestros aliados Bueno, aliados Tenemos buenas relaciones con ellos Están masacrando a Nagarum Nagarum ha resistido bastante durante la campaña Pero por fin se está viendo sobrepasado A pesar de la confederación que ha hecho Por lo menos ha perdido el sur Con lo cual se han vuelto a recluir en el norte Sus antiguos territorios Lo cual nos libra un poquito de la amenaza Venir hacia mí sería un suicidio Tengo las costas protegidas con ejércitos Así que dudo que venga ¿Vale? ¿Qué quieren esto? Pacto de negresión Vamos a ver Está en guerra con dos que no me interesa Vamos a aceptarlo No los vamos a pelear con ellos Vale, emboscador descubierto Bien Como os decía Vamos a reclutar en este ejército Vamos a poner aquí una de estas Esta le podemos dar su puntito de habilidad Le vamos a poner Esta que hace daño en área Con lo cual En caso de bola de enemigos Nos vendrá bastante bien Bien A nivel de rituales Por ahora no necesitamos nada Este ejército Me gustaría meterlo al interior Porque puede que lo necesitamos Por ahí más adelante Tenemos aquí un puntito Que asignar también Vamos a ponerlo Sobre el espíritu No es mala idea Porque aumenta El 30% Reluce un 30% La espera Y hace el exilfe potenciado Con lo cual Mete mucho más daño De un solo golpe Estos están bien Pero este está mucho más chetado Sí Yo creo que vamos a tenerla por ahí Espérate Tiempo de espera Menos 50% Pide menos ventos de magia Hombre Esto se da muy bien también Sí Vamos a coger este primero Porque este hechizo Contra pelotas unidades Las barre O sea Las barre a lo bestia Entonces Yo creo que puede ser bastante útil Tenerlo ahí puesto Esta vamos a pasar La tendibilidad asignada Por aquí ¿Este quién es? ¿Este hombre? Vale Esta mujer No sé por qué se oye una voz Están un poco volcadas las voces Pero bueno Y vamos a poner Resistencia a los proyectiles Y a la magia No Piel de piedra Armadura Flor de la vida Vamos a poner esto Para las curaciones Sabéis que las curaciones Son vitales Quién es el que tiene el punto Este Vale Vamos a darle Combate cuerpo a cuerpo A todas las unidades Ahí está Subimos el cuerpo a cuerpo De los maestros De la espada de Jóez ¿No? Que es lo suyo Están Estamos mandando al norte Y realmente Yo creo que debería tirar hacia el sur Y protegerme abajo Aquí en el norte Tenemos algunos ejércitos Para defender Y va a hacer la misión De atacar a ¿Cómo se llama? Bueno ahí tenemos una calavera La podemos conseguir Y va a hacer la misión De atacar a las facciones De Norska Tenemos que hacer tres Pero realmente no creo Que me sea útil Cuando lo vaya a acabar Tendremos ya la batalla final Disponible Bueno la batalla final La misión final Con lo cual No nos interesa Yo creo Ir a pelear al norte Estaríamos muy lejos Si os fijáis Por cierto Creative Assembly Le ha puesto una bonificación Para que la facción De los elfos oscuros Funcione más con arcas negras Hasta este último parche Cuando ha llegado Los piratas Esartosa Rara vez sacaban arcas negras Los elfos oscuros Pero bueno Ahora con esta modificación Parece que sí que La saben usar mejor Y sacan unas cuantas más Lo cual está bien Vale Aquí tenemos a Recifes Podría ir a por este tesoro Pero me va a dañar el ejército Y no me compensa Pero este sí que Lo vamos a coger Vamos para allá Vale Este ejército es la hostia Es increíble Vale Falta cambiar esto Voy a cambiar estos tíos Por caballería de élite Vamos a bajar abajo Y la reclutamos Vale Por aquí que tenemos Este ejército No sé por qué me sale Que tiene un punto de habilidad Si no lo tiene Está bogeado Vale Por aquí Vamos a ir a por Esto mismo Presencia inspiradora Vale Es que Tawdin este Es un mierdas La verdad es que Es bastante cutre Alizadna Ahora vamos a mejorar Las relaciones con ellos Podría ofrecerles quizás Una confederación Pero no me interesa La verdad Vamos a cambiar esto Con Nagarón Reducimos relaciones Entre ellos Perfecto Que no se lleven bien Sobre todo Vale Perfecto Que más Que más Que más En Torangrek Podemos construir Vamos a aumentar las murallas Fundamental Luego podremos ir a por los dragones Y tenemos esto también disponible No falta pasta Nunca creí que diría esto En esta campaña Pero sí Nos falta pasta Vamos a Esperar a conseguir eso Mientras Nuestro otro ejército Aquí lo tenemos a puntito Vamos a poner aquí Para conseguir más dinero Esto también Vale Pasamos Estamos yendo rápido Porque sobre todo Lo que me interesa ya Es llegar a la Al último desafío La última batalla La última resistencia Antes de hacer la batalla final Estamos consiguiendo ya Los fragmentos Del monolito A tope Estamos primeros Respecto a cualquier otra facción Con lo cual Deberíamos poder hacerlo Antes de que nos Lleguen a atacar Porque Nagarón Parece que está Sacando torres de ejército Espero que no vengan a por mí Pero a veces Se les va la cabeza Y van a por A por el jugador humano Sea como sea Pero bueno Tiene aquí cosas De las que preocuparse O sea No creo que Se lance de cabeza A por mis territorios Vale Confederación de Nagarón En la que es la redacla Uf Se están confederando ahí Crecimiento negativo Bueno Da igual Vamos a poner aquí Las habilidades Ya tienen la curación Al máximo Los que habitan Bajo tierra Al máximo Bien Me gusta Y esto Ah ya lo tenemos puesto Perfecto Joder Está chetadísima Vamos a poner En el carro De Ilzimar Que nunca viene mal Porque así se puede Defender cuerpo a cuerpo Agarrarse a las unidades De infantería Y al norte Al norte Al norte Aquí En Thorangle Tenemos un puerto Por ahí bastante importante Que deberíamos mejorar también Pero la verdad es que estamos Ahora con necesidad Más de reclutar Otras cosas Que nada La creo que me hacen salir Y volver a entrar Ahora Vale Puede que te lleves un gran tesoro Y enfrentarás a enemigo combate Vamos a saquear la gruta Tenemos una batalla Vamos a probar nuestro ejército Bueno Como podéis ver Traen bastantes tropas Vamos a prepararnos Velocidad de recarga energética Se la vamos a dar a esta tía Y nada Pues vamos a la batalla Chicos Hay que probar el ejército nuevo Hay que probar el ejército nuevo Y esta batalla Va a ser perfecta para ello La batalla de las islas Nos atacan los elfos oscuros El ejército de la flota naval Que nos hemos encontrado Contra nosotros Que llevamos a la riel La radiante Y a un ejército Prácticamente Completamente de élite Nos falta la caballería De caballeros dragón Pero bueno La que tenemos tampoco es mala Sobre todo porque Creo que está escudada Sí, está escudada Con lo cual Deberían defenderse Bastante bien Cuerpo a cuerpo Vamos a arriesgar Muy poca magia Bien Conseguimos más magia Pues no Se ha quedado bucado esto No me ha dado más magia Vale, comenzamos el despliegue Ellos vienen al ataque Con lo cual Nos podemos poner atrás Y resistir contra ellos Simplemente ¿Tienen artillería? No me he fijado No No tienen artillería Pero tienen bastantes unidades voladoras Pero tenemos mejores unidades voladoras Que ellos Tenemos dos dragones guays Vamos a poner nuestras unidades alabarderos Justo detrás de los proyectiles Quitamos los bosques Vale Sí, ahí está Y detrás nuestras unidades De espadachines Ahora los separaremos La caballería la vamos a dejar escondida por aquí Que no está nada mal situada Vale Y nuestro general justo detrás Ojo cuidado al ejército Ojo cuidado Vamos a juntar estos en un grupo Y estos dos también Esto lo vamos a sacar Perfecto Pues nada Mis tropas listas y preparadas Para iniciar el combate Los dragones mirando Fijaos que tenemos el lunar Y el estelar Ambos una burrada Pero el estelar Con diferencia Tienen mejores estadísticas De cuerpo a cuerpo Es el que voy a usar Para luchar contra sus dragones Y otro lo voy a usar de apoyo En teoría Nuestras unidades De guardias del fénix Son inquebrantables No hay nada que los pueda ganar aquí A proyectiles Los corsarios del arca negra Tienen más penetración de armadura Pero tenemos más proyectiles Y la infantería esta No puede hacer nada Contra ninguno de los nuestros De hecho Me sale amenaza baja Con todas las unidades O sea que No creo que puedan hacer Absolutamente nada Esto es un poco problemático Pero bueno Vamos a ocuparnos de ellos Vamos a sacar nuestros dragones Van a encontrarme los cabrones A los caballos Este paso Voy a tener que retirarme de aquí A veces que la guía sabe Donde estás Aunque no te vea Vale Vamos a coger el dragón estelar Vamos a ir a por su dragón Vamos a coger los otros Y ir a por estos Sacamos la caballería de la zona De hecho Las vamos a retirar por aquí Necesito evacuar Antes de que lleguen Los cabrones de los murciélagos Vamos ahí Hacemos esto Con esta maniobra En teoría Deberíamos poder separarnos Sin sufrir muchos daños Vale Me voy a dejar atacarles Ahora Vale Perfecto Los tenemos Vamos a por estos Vale Nuestro dragón Debería reventar El dragón negro este Es el dragón estelar Nuestro Es mucho mejor El problema es que Tenemos otro dragón En el otro lado Y eso puede ser Un quebradero de cabeza Vamos a dejar Nuestras infanterías Tratar de focusar Ese dragón Con todo lo que tenemos aquí Vale Tenemos algo Velocidad de recarga energética Causa daño mágico Proyectiles mágicos Está en el bosque No podemos hacer nada Uy Me ha fallado el ataque Chaval Menos mal Vale Vamos a aguantar Las curaciones mejoradas Aquí Vamos a por este Y entramos aquí A por los proyectiles Con toda la caballería Dar una por los otros Vale Parece que tenemos Joder Los proyectiles Tú Se me están lanzando De cabeza Ah Por la mierda La retirada automática Tío Que pesadilla Vale Vamos a por estos A Dariel Que mande por aquí Esto de aquí Chetado A ver si lo podemos matar A este tío Antes de tener problemas Dos Uno Vale Lo tenemos Vamos a mandar esto La defensa cuerpo a cuerpo De este hombre Aquí nuestros dragones Han obtenido la victoria Vamos a traerlos Y acabar con este dragón Con uno de ellos El otro que venga por aquí Pero lo quiero para los alientos Vamos a enviar el cuerpo a cuerpo No pensaba enviarlo la verdad Pero parece que va a ser necesario Al Ariel Manda por aquí Javier Más curaciones No sé si manda curaciones Daño cuerpo a cuerpo Vamos a mandar esto Ah mierda Me lo manda a mi No Vaya Vamos a mandar esto Ya está Están ahí bloqueándonos Vamos a usar el aliento del dragón Y como podéis ver A tomar por culo El ejército enemigo Nuestros proyectiles Están haciendo su trabajo Nuestros alabarderos Aguantan Y nuestros proyectiles Se suicidan Todo está en orden Bueno como podéis ver Hay una victoria clara aquí No vamos a tener ningún problema Los dragones están siendo exterminados Vamos a poner este Ese otro ha sufrido un poco de daños Pero nada grave Vamos a disparar a este Nuestra habilidad Ahí va Ahí va Toma hostia Perfecto Y velocidad de carga energética mejorada Ponemos aquí nuestra área de defensa Y a cuerpo a cuerpo Perfecto Pues haremos una victoria chicos Vamos a mandar curación a nuestro dragón Si lo podemos curar antes de acabar la batalla Pero vamos Las bajas han sido bastante insustanciosas Logramos una victoria clara Vamos a salir Hemos bloqueado completamente al ejército enemigo No ha podido hacer nada Y mira que es bueno eh No es un ejército malo la verdad El que se han sacado estos tíos Dos dragones negros y una hidra No es cosa No es moco de pavo Como se dice en castellano Pero Nuestros proyectiles son una barbaridad La caballería se ha portado también Y los alabarderos estos son impenetrables Solo los pueden matar a base de proyectiles O de magia Con lo cual Logramos aguantar el ataque Los dragones se han portado también El estelar se ha comido a los dragones Prácticamente enteros del enemigo Así que genial Vale Volvemos al mapa de campaña A la 10 la radienta se hace con el mega tesoro Ahora de esta batalla Lo hemos encontrado en el mar Vamos a coger aquí Más pasta Reposición de baja Menos 5% Meh Todos son buenas Vamos a coger experiencia Solo el dinero Pues nada Estos tíos los pobres los reventamos Turnos para completar los 5 Ganan 2 batallas Con Escudera Galifreyus Vale Total actual 2 Vale La escudera Galifreyus Ha ganado 2 batallas Que es la tía que tenemos En el ejército De esta La gruta pirata oculta Más 20.000 de pasta What ¿Qué? La gruta pirata contiene Grandes riquezas En formas de tesoros Y objetos robados De todas las partes del mundo Pero acceder a ella No era tarea fácil Vale La victoria esta Nos ha dado Muchísima pasta Ahora Claro Tienes que librar una batalla Ahora Ya no es tan fácil Las calaveras Pero cuando las consigues ganar Pues mira lo que te da Chaval Joder Madre mía Vale Desembarcamos Vamos a nuestra ciudad Y vamos a mejorarla Por supuesto No solo la pasta Cerramos el puerto Vamos aquí a por los dragones Que es la caballería Y a por el edificio De la ciudad de la negra De Anlec Perfecto Si es bastante bueno Murallas Ya las tenemos Pero vamos a poner esto también Vamos allá Y Yo creo que estamos ya Pasamos turno Vamos a ver Punto habilidad Que no sé que cojones lo tiene Porque está bugado Este punto de habilidad Vale A ver Nada importante por aquí Nagariz Está moviendo ficha Gesual Realmente Estamos bastante lejos Delante de los demás Es una cuestión De esperar hasta conseguir Los fragmentos De monolitos necesarios El problema es que No tengo misiones fáciles Ahora que realizar Para conseguir más fragmentos Tenemos que esperar simplemente A que se consigan De manera natural Por las ciudades Que tenemos Produciendo fragmentos Podría incluso Capturar otra provincia Pero es que En lo que llega a la provincia Vamos a tener Los fragmentos suficientes Con lo cual Simplemente voy a alejar Un ejército Digo otra provincia Creadora de fragmentos De monolitos Pero es que No tiene mucho sentido No son tablillas aquí No son fragmentos Fragmentos de monolitos Si Las tablillas son el otro Vale Confederación Entre estos tíos Están confederando Todos al sur Nosotros ya lo hemos hecho Hemos unificado aquí Vamos a meternos A Toranleg Por aquí Cuatro turnos Como van estos Ya los tenemos Perfecto Estamos a 20 de 20 Toranrog Vamos a mejorar el puerto Que es uno principal Por aquí Podríamos mejorar esto La sala de los augurios Y tal No está mal Vamos a ponerlo Las murallas Igual Convendría primero Vamos a poner las murallas Primero Y luego aumentamos esto Vale Por aquí ¿Qué hago en el puto agente? Estoy por deshacer los dos Para que no me salga la alerta Está fuera de la ciudad además Ah Ahora Vale No sé Me sigue saliendo Bueno es este pavo Se supone que tiene un punto de habilidad Que no tiene Vamos a darle por ahí No, ya está Este sí que tiene ¿Quién es este? Hombre Tyrion Mi colega Vamos a ver Resistencia a la magia A la magia Más indiferente Más o menos El agrupamiento Lo tenemos Antiguo Podemos darle más Vamos a darle verificaciones Aquí de combate Cuerpo a cuerpo Vamos a chetarlo bien ¿Este quién es? La tía esta Siempre sale la voz de un hombre Aunque sea una tía Eso es un bug Antes había voces de tía Inmortalidad Vamos a dársela Que eres la inmortalidad Cogedla Vale Vamos a ver Y notaremos 4.630 Necesitamos 5.000 Pasamos Oh Caminantes de las sombras Selfos oscuros Bueno No Son altos Enforsos En teoría Vale Vamos a ver Como a Nagarone Le dé por atacar a este hombre Lo revienta Parece que había Skabens aquí Se han retirado O sea que no han podido Capturar la ciudad A ver si que les han ganado Los Skabens Una batalla No entiendo bien Por qué Nagarone No está atacando a estos tíos Porque están para Para atacarlos Con el ejército que tienen ahí Y esos están muy tocados Se podrían resistir Con las guarniciones Pero con otra cosa no Vamos a ver ¿Qué quieren estos? Pacto en la resión Me parece Correcto Vale Me voy a llevar bien Con los enanos Y mal con los Reyes funerarios Pero la verdad es que Me da un poco igual ¿Qué le pasa a este hombre? Pacto en la resión Eh, what? Bueno Eh, no se va mal con nadie Salvo con Los piratas de Sartosa Así que vamos a aceptarlo También voy a tomar por saco No me interesa Bien Tecnología investigada Setamos nuestras tropas Vamos a poner la siguiente tecnología ¿Qué podemos poner aquí? Avances culturales Costes de reconstrucción Esto no nos interesa Eh, vamos a ver Reflejos rápidos A las águilas Y todo esto No me nos da igual No tenemos Eh, salvación Unidades de Fénix Entonces se refiere a Guardia del Fénix Ah no, a los Fénixes Vale, vale, sí A los Fénixes sí mismo Bien, pues nada Eso tampoco nos interesa A todos los señores Y héroes incorporados Esto tampoco está mal Y eso está muy bien Vamos a ponerlo Son dos turnos solo Produce un 10% El costo de todos los edificios Maestro de armas En serio ¿Por qué tengo esta gente? Es un agente nivel 2 Bueno Vamos a dejarlo ahí Ya que está Esto que le pasa Está construyendo absolutamente todo Necesito un punto de construcción Por aquí abajo Para esto Ampliarlo Pero bueno Por ahora Más pasta De hecho, mira Vamos a hacer una cosa Estoy poniendo la tecnología Esto No me interesa Porque tengo pasta de sobra Para hacer edificios Así que vamos a tirar Yo creo que a por esto O a por el del dragón Este mejor Vale Mejor Más defensa de los dragones Vamos a venir de maravilla Este que venga aquí A recoger esto Tenemos un barco accidentado En nuestra costa Vamos a esperar No necesito más pasta No vamos a hacer una batalla tonta ahí Pasamos turno Quiero intentar llegar en este capítulo Hasta las siguientes batallas Vale Entonces no voy a hacer batallas innecesarias Pequeñitas Y a ver si llegamos ya A las batallas grandes Contra el caos Vale Mueve ficha Bueno Todas las facciones La verdad es que están un poquito relevantes Ahora mismo Está intentando confederarse entre ellas Lo cual es bueno La idea me está sorprendiendo en ese campo Se está confederando entre ellas Todas las facciones Para hacer frente a lo que está por venir Lo cual está bien Y probablemente todos me envían Un ejército de intervención En la batalla final Pero bueno Es lo que hay Vamos a ver que hacemos Este hombre que le pasa Pacto de no agresión Y nos pide un pago Paso Mira Me voy a pelear contra el caos Vale Que más Que más Que más Este hombre que se venga a la ciudad Desembarca en Lodern Esto podemos hacer murallas De nivel 2 Vamos a ponerlas Por aquí Tenemos más pasta Que podemos crear Vamos a ver Voy a mirar todas las ciudades Para mejorar absolutamente todo No quiero dejar cosas sin construir Sobre todo esto ¿Veis? Murallas Que a veces se me escapan Porque están en territorios por ahí Toma por culo Y las quiero tener preparadas Vale Vamos a ver Aquí que podemos poner Hermanas de Averlon Mejor que otra cosa Y Dragones Por ejemplo Vale Aumentamos las murallas Las murallas Perfecto Dejar los dos edificios Esos parados Por ahora Este lo tengo construido Ya O sea que Sería tirar por alguna vía militar Por ahora paso Bien Está todo mandado a construir Ahora mismo Punto de habilidad Vamos a darle aquí La apoteosis Otro punto de habilidad Mejoramos El cuerpo a cuerpo Pasamos turno Hay que empezar a ver Donde Cómo distribuir los ejércitos Lo podemos mirar aquí De hecho Creo A ver No Aquí Cuando estás pasando turno No me deja A ver No No me deja Pues nada Hay que esperar Porque Quiero tener al menos Una cantidad más o menos Equilibrada De ejércitos distribuidos Por el mapa ¿Vale? Porque después cuando me ataquen Tendremos que enviarlos rápidamente Y bueno Pues si los tengo más o menos Igual distribuidos Puedo resistir con algunos Mientras envío los refuerzos Esa es un poco Un poco la idea Vamos a ver Que tal funciona Alianza defensiva Con estos tíos Paso Son unos pringados Ahí al sur No vais a ayudarme Solo me vais a pedir ayuda Bien Toralec Mejoramos esto A nivel 2 Nuestro ejército Tiene un punto de habilidad L'Ariel Vamos a darle Por ejemplo Conducto Arcano No es mala idea Después la tempestad Tampoco sería mala idea Por si vienen Unidades aéreas enemigas Poder frenarlas Vamos a ver Nuestros ejércitos Ah pues mira Están bastante bien distribuidos Joder Están bastante bien distribuidos Quizás este sobra Aquí en el norte Tengo dos Y esta zona Me da igual perderla Todo el norte Así que Yo creo que lo vamos a meter Al interior La puerta del fénix Vamos a ir para allá Más quiero cambiar a estos Ah pero eso lo vamos a poder Reclutar en Toran En 6 turnos Vale Pero no vamos a llegar A 6 turnos Vale Pues venga Pasamos esto Lo tenemos por aquí Punto de habilidad Este lo tenemos puesto Al máximo ya Vamos a ir a por el miasma Torre blanca de juez Podemos mejorarlo Vamos a poner por ejemplo Aquí el reclutamiento No nos queda pasta Vale 2.100 y pico Necesitamos más Bueno pues nada En cuanto a ejércitos ¿Qué tenemos aquí? Mira tenemos uno solo Para responder a toda esta zona Y el otro para responder Al interior Pero no está mal Porque el interior Podría quedar muy expuesto En caso de que no lo tuviese Este otro lo vamos a mandar A la puerta Lo tengo en pico blanco Voy a sacarlo de aquí Y lo voy a mandar A la puerta del águila Tengo demasiados proyectiles Pero estos valen de lanceros Con lo cual este ejército Tampoco está del todo mal El de Tyrion Es el que no me gusta tanto La verdad Me sobran estos dos Pero claro Es que los tengo en oro Y me da pena quitarlos Tío Pero vamos a ver El daño de proyectil En menos Es que en menos Estos están mejor Es que es un poco Un poco de coña Estos tienen más alcance Pero los otros son Los otros son muy buenos Los otros son muy buenos Quizás debería meter Uno más de estos Pero no sé qué quitar No sé qué quitar El dragón lunar Lo tengo que cambiar Esto desde luego Y el fénix este Es una mierda Vamos a meterlo Espérate Iba a mandar este ejército Para allá Vamos a sacarlo de aquí Vamos a ver Intercambio de unidades Montarnos un ejército De verdad En el de Tyrion Para que me parece El peor ejército El mejor es el de Al-Ariel Vamos a sacar A ver El fénix este Os lo podéis quedar Me metéis una guardia Del fénix Del dragón lunar No lo puedo cambiar Pero lo voy a tener que cambiar Así que por ahora Me lo cambias Por La guardia del mar de Loden Vamos a sacarla Sí Espérate ¿Qué estoy haciendo? Ah sí Me falta uno Y vamos a meter Las hermanas estas De hecho no Esta aquí Vale Y ahora Vamos a coger Y deshacer a nuestro dragón Yo creo Pero aún no Voy a esperar a llegar aquí Para poder reclutar Y luego lo deshago Vale Perfecto Esta la vamos a dejar Por aquí En la puerta del águila Para que pueda responder A los dos costados Pasamos turno Y nos estamos llevando A Tyrion A la capital Vamos a cambiarlo Por el otro ejército El otro lo vamos a subir A donde estaba Tyrion Porque necesito Reclutar aquí un dragón Bueno Un dragón estelar Que plante de verdad Cara al enemigo Porque el dragón lunar Como le vengan Dos dragones enemigos Estamos jodidos La artillería Sinceramente La estoy pensando En quitar también No me va a ayudar mucho Contra el caos igual Porque a distancia Les puede joder Contra el caos igual Sí que es útil No lo sé Tampoco tiene mucha penetración De armadura Pero tiene Lo cual ya es más Que no tener Y... Pero un dragón más Yo creo que podría ser Más efectivo Que tener Que tener la artillería Esa Yo creo que voy a hacer eso Voy a quitar la artillería Y poner un dragón Vale De hecho antes de irme Lo voy a hacer Intercambiar aquí Es que no quiero deshacer Completamente la artillería Pero sí que la vamos a cambiar Vamos a cambiarla por... Algo que pueda deshacer Malas de haberlo Me sobran ahora mismo Vamos a meter Unos de estos de plata Venga Vale Y nos vamos Con nuestro otro ejército Tirion Para abajo Para el sur Y este que sube Hacia el norte Lo vamos a llevar Por el interior Y esta que se quede En el exterior Y ya está Así lo tenemos Más o menos solucionado Vale Yo creo que es buena opción Este giro que hemos hecho De tropas Estamos a un par de... Un par de turnos ya Tres turnos Hasta que tengamos el... La misión Vale Nuestras guarniciones Son bastante fuertes Aún así yo creo que Deberíamos poder aguantar La mayor parte de las ciudades A base de guarniciones Vamos a ver si no funciona la cosa Esto ya está Esto nos da algo Orden público Bueno Esto está bien Vale El resto de cosas Están instaladas Aquí podríamos aumentar esto Al último nivel Y listo Pasamos turno Tened en cuenta que Las guarniciones Van a ser claves O sea Tenemos casi todas las ciudades Amuralladas Por no decir todas O sea Lo que nos pueden atacar Si nos atacan Y perdemos una batalla El desgaste que van a tener ellos Por la batalla Es tremendo Con lo cual realmente Deberíamos tener un camino Puesto abajo ¿Quiénes son estos? Clan Rictus Me pagan 750 A cambio de paz Vale Perfecto Vale Es que la diferencia De poder militar Tiene que ser acojonante Con lo que tengo aquí Madre mía Y voy a ahorrar un poco de pasta No me la voy a gastar toda Salvo murallas Murallas sí Me la voy a gastar Pero Salvo eso No me voy a gastar toda la pasta Porque la quiero guardar Para El caso de que Nos fuera muy mal Y perdiésemos Un lado entero Y entrásemos en crisis económica Tener dinero Para seguir funcionando Vale Esto nada Pasamos de ello Eh ¿Dónde está? Vale Aquí está Tiene que seguir bajando Este que siga subiendo Uy, uy, uy Estamos a punto 57 Dos turnos Dos turnos más Y lo tenemos ¿Puedo reclutar desde aquí? Ah, no Estoy en marcha forzada Vale Eh ¿Qué tiene esto? ¿Quién es este? ¿Tú quién eres? Ah, este de aquí Tiene Ingresos por el comercio más Tres relaciones más Con los altos elfos Esto nos mejora Con todas las demás facciones Y este con los hombres lagarto Ah Vamos a mejorar las relaciones Con los hombres lagarto Porque voy a hacer una cosa Voy a intentar firmar la paz con ellos Ah, no me deja Oh, fuck Vale Bueno, pues nada Pómenlo a cagada, ¿no? Es una cagada Vale Eh Vamos a ver qué tiene este hombre Los transversarios Eso es bueno Y los demás están Los demás están ya Mira, por si acaso Se me olvida algo en murallas Mira, aquí hay una Que se me escapaba Las guarniciones son clave Las guarniciones Paran básicamente a los ejércitos Es que aunque pierdas las batallas Les dejan tan tocados Que no te pueden responder después Y esa es la clave Vamos a ver Este lo ponemos en ejército normal Tenemos demasiada proyección en este ejército Pero bueno Este es perfecto Este ejército es perfecto Inmejorable Podríamos quitar uno de estos Y poner uno más de estos De espada de joven Y eso sería el ejército 100% perfecto Una barbaridad Una barbaridad Vale Este también me gusta bastante Este es muy bonito Esto me No me gusta Es lo único que no me gusta La caballería Pero bueno Para eso lo tengo por ahí metido Para joder Se me ha ido la cámara Eh Para estar cerca Para de aquí Cuando acabe lo de Los dragones en cuatro turnos Pues poder reclutar ahí No sé hasta qué punto No será útil ya A estas alturas de la campaña Pero bueno Vamos a ver Se mueven todos por ahí Bien Nagarón está recuperando Fijaos que ya ha entrado al sur Os decía antes que no estaba atacando Pero fijaos Ya están en el almirante de Danoth Y el almirante Darsis por allí Y otro al sur Que está llegando Al cabo de los esclavistas Con lo cual Puede liarla Vale Esto que le pasa Acuerdo comercial Nos ofrece O sea Esto es lo que van a ganar ellos ¿No? Mira vamos a aceptárselo Me da igual No me llevo mal con ellos Estoy con un pacto de una regresión Con unos de sus enemigos Pero Así compensamos un poco Vale Vale El siguiente turno salta La misión final Acción destruida Perfecto Este por aquí Que venga caminando En actitud normal Reposo de Caledon Está en el área O sea Desde aquí No me va a dejar Efectivamente Vale Pues 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 Tú nada Tú te quedas aquí Tú aquí Esta no puede reclutar Así que se tiene que quedar ahí tranquilamente Esta tiene su puntabilidad Este es un ejército cuanto menos curioso Con tres águilas gigantes Y dos lanceros cutres Pero bueno Vamos a ver Yo creo que le podríamos poner Alguna unidad decente ¿No? Al menos para ayudar Un dragón solar Estaría mal Y si es el mismo turno Le podemos meter Unos de estos también Cuatro turnos Y rezar por que aguanten Eh Wow Fuck Wow ¿Qué hacéis aquí? Chavales ¿Qué viene? ¿A por Lodern o qué? Podéis acabar Chavales Bien Pasamos turno No sé ¿A qué cojones Vienen estos tíos aquí? O sea Anda que no tienen Zonas en el sub Para pelearse Que vienen hasta mis puertas Pero bueno En teoría ahora Debería saltar El último evento Vamos a ver Que hacen estos Voy a dejar este turno El paso de campaña Porque tengo curiosidad Mira No los vi llegar Aquellos por el sur Deberían indicarte quizás Los ejércitos En colorines En el mapa Puntitos Simplemente ¿Sabes? Para poder ver Quien te está entrando Por ahí Están azules O sea Verdes, azules Y rojos De personales Enemigos Y aliados Vale Estos aquí Wow Laguntillo No me lo puedo creer Ah Entre los dos ejércitos Claro Son dos medios ejércitos Han podido Con uno entero Muy bien Hostias No creí que fuesen A ganar eso Pero lo han hecho Así que enhorabuena Vale Parece que vamos a tener Batalla Si no ahora pronto Vienen dos ejércitos Muy chetados De De los reyes funerarios Vamos a ver Ahí los tenemos Kenry No sé si vendrá Por Loden Loden no creo Que la puedan tomar Si vienen A por ella Loden Está defendida Tiene una muy buena guarnición Vamos a ver No atacan No atacan efectivamente Pues nada Vamos a traer Nuestro otro ejército Y se van a cagar vivos Vale Tratado de paz Aceptamos Que los elfos De Ulfuan Tienen memorias O sea Una buena memoria Eh Si Tenemos un libro De los agravios Aquí guardado Vale Ahí está Asentamiento asediado Loden estrecho De Loden Ha fracasado En la misión Fragmentos de monolito Tal Bueno Esto me da igual Bien Pues nada Estos tíos han venido A Loden A tocar los huevos No sé si saben Lo que están haciendo Pero Pero desde luego No es una buena idea La que están liando Vamos a Trae por el sol Verde de espíritu Aquí mejorado Y vamos a venir Para acá Si les ataco Desde Loden A ver Refuerza el otro ejército No? Si efectivamente Eh Esto es cuanto menos Interesante Esta batalla Me sale la autorresolución Como perdida Pero Sinceramente Creo que ni de coña Perdería esto Estoy intentando De dejar Que nos ataquen Ellos a la ciudad Pero Yo creo que Vamos a atacarles Venga Vamos a liberar La batalla Esta va a ser Una batalla De esas grandes Grandes Que va a estar Bastante guapa Nos Podemos Límite Límite Permitir perderla Vale Eh Dudo que la perdamos El problema Podrían ser Los carros Los carros Esto pueden ser Problemáticos Eh También Los ushaptis Con arco Son artillería Básicamente Pero también Tenemos artillería Con lo cual No creo Que la perdamos Pero podríamos Podríamos permitirlo Límite Porque tenemos Otro ejército Que vendría a reforzar Y les ganaría Pero vamos Tenemos a Tenemos a Tyrion Aquí O sea que vamos Perder la ni de coña Y después tenemos A Stadia también A Tifeon Que tiene magia Con lo cual Entre toda la magia Que tenemos y tal Deberíamos ganar esto Arriesgamos Conseguimos Magia Perfecto Comenzamos El despliegue Nuestro ejército Viene por detrás Del enemigo Lo mismo les pasa A ellos con el otro ¿Vale? Así que vamos a tener Que intentar Quizás rushear Vamos a poner Las dos artillerías Aquí arriba Odio este mapa Tú Es demasiado brillante En fin Eh Vamos a ver Proyectiles delante Espadachines detrás Esto no me hace En mi caso Nunca Mira pues si me ha hecho caso Estos Por aquí Esto es la hostia Vamos a guardarlos Estos van a ser la clave Estos dos por aquí Unidades aéreas Por aquí Vamos allá Iniciamos la talla Vale Vamos a ver La idea es Cogemos esto Y a disparar A saco Quiero cargarme Sobre todo A su caballería Yo creo La infantería La reventamos Y los acechantes Sepulcarales Son más preocupantes Vamos a poner esto No sé Sí Vamos a poner esto Después este otro Que haga lo mismo Pero que dispara otra cosa Vamos a poner esto Por ejemplo Vale Y este nos lo traemos ahora Proyectiles por aquí Espadachines por aquí Y ya está Y caballería La dejamos por ahí Separada Porque la vamos a usar Cuando menos se la esperen Ahí está Vale Tyrion está llegando Con su ejército Se va a encontrar De boca al otro Lo cual es curioso Vamos a juntar Todo esto en un grupo De hecho Espérate A estos de aquí Los vamos a juntar En un grupo Para saber cuál es cuál Estos de aquí Vamos a ver Si salen todos Los tengo que girar Urgentemente Vale Parece que se están dando La vuelta Vamos a intentar Queda por ellos Necesitamos Voy a tener que parar el tiempo Esta batalla Tengo un ejército A un lado del mapa Y el otro al otro O sea que no va a ser Muy lógica Si no paro el tiempo Vamos a coger esto Por aquí Tiene modificación Contragrande creo No, no la tienen Pero deberían ganar Contragrandes Son bastante buenos Vale Y esto lo tengo que manejar Ahora Vale Vamos a traer esto Para acá Cagando leche Hay que sacarlos de ahí Necesito que se me reforme Al otro lado Vale Antes de empezar el combate Vale Nos traemos aquí Paramos el tiempo Un segundo otra vez Vamos a coger aquí Los proyectiles Vamos a ver No los veo Bueno Todas estas son Del mismo grupo Vamos a ponerlas por aquí Grupo 2 Grupo 3 Y todo esto A tocar un poco Los huevos En la parte de adelante No vale para nada Vale Esto es para aquí Grupo 5 El dragón Pues que se pelee Bueno Por ahora de mucho Vamos a intentar Que ataque a esto Simplemente para alejarlo Vale Vamos allá A la maga La vamos a Bueno está saliendo Toda hostia Como veis nos han mandado Un hechizo aquí Pero nos vamos a escapar Wow Que cabrones Proyectiles Lo están liando Oh fuck Oh fuck Oh fuck Vale Proyectiles Muerte los proyectiles Vale Debería estar lanzando La llamarada Intentan escaparse Pero les pide igual Vale Vamos a por este otro Cabrones Me están rodeando Por todos lados Vamos a coger una cosa Todo lo que sean proyectiles Les vamos a quitar La retirada automática Vamos a reponerlos Aquí delante No aquí atrás A estos los vamos a mandar Los dos a por el general enemigo Vamos a ver Donde los tenemos Espera tengo que parar Porque no estoy viendo El otro ejército Es que no me da tiempo Es que no hay tiempo físico Para mandar las órdenes Vamos a mandarle Esta la curación Y habilidad cuerpo a cuerpo A mi paladín Vale Y el paladín Que vaya por él Aquí lógicamente Hemos ganado Nuestra cabrilla de elite Aquí Debería estar reventando Más o menos Vamos a sacarla Para el otro lado Y esta otra La sacamos también Porque esta no está reventando Por lo visto Vamos a darle aquí Vale Houston tenemos un problema Vale Vamos a por estos Y ya está Estos que entran aquí Estos que vengan aquí Quería reformarme más Pero no me dejó Así que De cabeza que vamos Y a play Quitamos la retirada automática Estas otras Que se quite la retirada automática También la vamos a recolocar A ver si podemos frenar A estos cabrones Vale Grupo 2 A por ellos Caballería que rodee Como está el otro lado Vamos bastante bien Vamos a por este cuerpo a cuerpo Estamos intentando cazar Al general enemigo Como podéis ver Y parece que nos va Más o menos bien por ahora Hay que sacar nuestro dragón Vamos a llevarlo para acá El otro dragón Donde anda Aquí Vamos a despegarlo Bueno está despegado de hecho Bueno aquí El ejército este Va a durar dos minutos Así que perfecto Vamos aquí a la pelota Y mandar el aliento A estas tropas de aquí Vale Más o menos la cosa aguanta El grupo 2 De proyectiles Quiero que ataquen A los otros A los Todo lo que sea Proyectiles enemigos Hay que frenarlos en seco Si los dejo estar Me van a reventar Vamos a ver Este a por Estos de aquí De hecho mira Ahí me van a dar Un aliento contra eso Pero no Lo vamos a mandar Aquí arriba A nivel de proyectiles Como vamos Decentemente bien Vamos a por este de aquí Nuestra cabella Hay que retirarla urgentemente Vamos a meter esta otra Los caballeros dragón Que estén muy tocados Los quiero salvar Así que vamos a retirarlos Al fondo Vale Este de aquí Tirion Que mande su habilidad De protección Vamos a andar Los hechizos Concretamente Aquí ahora Vale Hay muchas tropas Hay que tener cuidado Está viniendo el resto El ejército A ver A ver A ver Poneros en posición Vale Perfecto Ahí Ahí va Fuego Perfecto Les damos una hostia Que te cagas Vale Vamos a ver Vamos a regrupar Esto de aquí En una sola posición En una sola posición He dicho Vale Lo que es este tío En teoría No tiene nada que hacer Contra nosotros Vamos a bloquearlo ahí En este otro lado ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? En cuerpo a cuerpo Decentemente bien Nuestros generales Van bien Vamos a mandar curaciones Aquí Que hago la leche En los proyectiles Tío De verdad Están reventando Las unidades de élite Vamos a entrar en cuerpo a cuerpo No nos va a quedar ni una al final Vale Vamos a ver Necesitamos aquí habilidades Por aquí mismo Yo creo que Aquí mismo Va a tener que hacer Bueno mira ¿Y esto lo puedo mandar? Sí Perfecto Estoy buscando Estoy intentando mandarlo Joder En la posición mejor Pero es que no hay manera Bueno mira Ahí mismo No me dejan Vale pues lo mandamos aquí Bueno con el miasma Este debería llevarme La mayor parte de sus infanterías Por aquí tenemos Un dragón disponible Vamos a mandar otro aliento Lo vamos a mandar aquí mismo Este otro de aquí Nos lo llevamos al otro lado Vamos a intentar quitarle de encima A nuestro agente Todo esto Esta quién es Esta es esta Vale lo mandamos A nosotros mismos La curación Esto se lo mandamos Al paladín Que necesito que aguante Nos está jodiendo Bastante el general enemigo Vamos a girar y disparar Uff Madre Vale Esto por aquí Y por aquí El problema es Son números Tienen muchísimas unidades Y a números Nos están jodiendo Vamos a ver ¿Qué pasa a esta caballería? Vamos a sacarla de aquí Necesito que venga aquí Esta otra está retirada Esta de aquí Está aguantando como puede Pero va a palmar Vale Tenemos que parar esto Me hago la leche A cuerpo a cuerpo Tío Proyectiles de grupo 2 A por el gigante El constructo Más bien Vale Entramos con el dragón A ver si con esto Podemos Parar esas unidades Al menos intentar Desmoralizarlos un poco Ya sabéis que no tienen moral Pero bueno Más o menos Como si la tuviesen El sistema es el mismo Vale Tenemos a estos salvados Vamos a traerlos aquí de nuevo Tenemos que curarlos Vamos a curar primero A estos de aquí Tienen aquí unas cuantas unidades De problemáticas Vale Cogemos estos dos Las artillerías No, la artillería Vamos a poner aquí En este modo Y a por este Nuestros dos agentes Barra generales Que vengan otra vez A por este hombre Esta batalla La hemos ganado En esta zona Esta está ganado ya El problema es Lo que hay en el otro lado Vamos a sacar esto de aquí Vamos a ver Se le desmoraliza Una puñetera vez Joder El gigante de hueso Tío Ah, Dios Ha sido proyectil y tal Vale Vamos a por estos Necesitamos focusearlos Todo esto de aquí A por este hombre El resto de aquí Ah, por esto de aquí Vale Vamos a mandar el aliento Fuego Hombre, están pa' palmarla Desde luego Están pa' palmarla Vamos a ver Tirion Tirion está aquí Pero el otro No, vamos a pasar de eso Paramos un momento El tiempo Vamos a rehacer Nuestros ejércitos Ya esto no tiene sentido Las formaciones antiguas Porque se han disuelto Así que Vamos a intentar Quitarlas Pero no me deja El 5 Si me va a dejar El 6 Las que están huyendo No te deja quitarlas Lo cual es problemático Vamos a coger Vamos a ver Todos los proyectiles Que vengan aquí Todo esto Justo detrás Vamos a intentar Usarlos Para pararlos Estos aquí Que vengan a la melee Los proyectiles Aquí también El nuestro general Que se vaya curando A sí mismo Mientras le da Bonificaciones a cuerpo A cuerpo A sí mismo También La vamos a necesitar Puñetero general enemigo No hay quien lo tira El cabrón No está aguantando A ver si lo van a acabar Con este Vamos a rodearle Con los proyectiles Para que nos hagan fuego amigo Vale Y por aquí Pues nada Vamos a intentar Entrar por este Espero que estos dos Tyrion Es capaz El solo de hacérselo Pero bueno Vamos a enviar El dragon en apoyo Vale Esos dos lo matan Por aquí Tenemos más problemas Vamos a por este hombre Tenemos caballería Tenemos caballería disponible Esta está medio muerta Bueno Más que medio muerta Está muerta el todo Tenemos Toda la caballería de dragones Está hecha mierda Vale Vamos a por esto de aquí Cabrones curándose Tío Las curaciones que se han metido Han sido tremendas Pero bueno Ya solo les queda Un par de cosillas Vale Han sobrevivido los caballos Ya está Perfecto Se vienen abajo Igual les queda ese constructo Ahí está Ha sido una batalla muy complicada Creí que iba a ser más fácil La verdad El problema No ha sido la batalla en sí Que tampoco ha sido tan difícil El problema ha sido Que han aparecido Un ejército en Cuenca Y otro en California O sea No estaban juntos Joder Y manejar así es imposible La IA puede Pero un humano O sea es que te mareas No los puedes ver a distancia Con tanto bosque y tal O sea que Tienes que estar todo el rato Parando, girando Cambiando los grupos y tal O sea que Dos ejércitos manejados Uno que han dado el mapa Como si fuerais dos jugadores diferentes Es una locura Podría haberlo puesto en automático Pero me daba miedo Que suicidas en absolutamente todo Un ejército podría haberse lanzado de cabeza Con los proyectiles En cuerpo a cuerpo Y eso hubiese Costado la partida Así que así mejor Vale Logramos una victoria Vamos a Unidades reabastecidas Y acabamos completamente con ellos Completamente además Porque aquí no hay término medio Bien Me he dado cuenta de estos dos Que son una castaña Así que lo vamos a quitar Vamos a meter aquí de estos Dos más yo creo Y El dragón lo vamos a deshacer también Meter el dragón estelar Este lo vamos a deshacer Vamos a meter más caballería de esta Yo creo este si es Bueno esto lo vamos a deshacer también Esto es una cosa absurda Vamos a meter otro de estos Vale Así yo creo que hacemos un ejército Prácticamente perfecto Vale pues nada chavales Vamos a ver Que es lo que tenemos que proteger Tenemos que invocar El primer rey fénix El que estaba condenado A extraer la cedora de viudas De su pedestal De piedra En el santuario de Cain Él es nuestro más grande paladín Y nuestra más grande maldición Vale Nos dará un Inicial ritual Nos da un montón de bonificaciones Tesoro Y tenemos que proteger El Loden El valle de Haen Lo tenemos aquí Y Toribress Perfecto En Toribress Tenemos un nuevo ejército Vamos a tener que enviar Otro de apoyo Desde luego No creo que uno solo resista La batalla gorda gorda Bueno tenemos la guarnición también O sea que en teoría Debería Pero vete tú a saber Así que por si acaso Vamos para allá Vamos a poner este Como es el camino Más rápido para llegar hasta ahí Vale por el norte Oh por el sur ¿En serio? Hostia pues sí Así que va rápido Creí que va a ser mucho más rápido Por aquí Ah pero es que aquí son Ya dos turnos Simplemente va a pasar Ah no no es que Por ahí no pasa Amigo Vale es que tendría que pasar Por arriba el todo Bien pues nada Pues para allá que vamos Por aquí Los ejércitos ¿Dónde están? El de Alariel Nos lo vamos a llevar aquí Al valle de Haen Este lo tenemos ahí Bien colocado Por aquí Este lo vamos a meter Al interior ¿Cuál es la otra ciudad? Ah no están Las dos a la derecha Sí Este lo vamos a traer A la puerta Y este de aquí Yo creo que lo vamos A ir bajando también Tenerlo cerca del Oderm Así que esa es un poco La táctica a seguir Vamos a ponerle su habilidad Para ir a las siguientes habilidades Y de esta manera Bueno pues estamos A tiro de piedra del Oderm En caso de emergencia Este hombre está dando la vuelta Para venir a Toribres Y el ejército de Alariel Está al borde De llegar al valle de Gaen Así que vamos para allá Vamos a ponerlo en marcha forzada De hecho Para que lleguen dos turnos Más ejércitos Bueno pues este otro de aquí Que lo tenemos en las puertas Vamos a dejarlo aquí Defendiendo Y después Al este tenemos este Pues ya está Podríamos sacarnos Un nuevo ejército incluso Y yo creo que no sería Ninguna locura Vamos a hacerlo Lo que pasa es que La verdad es que no tenemos Nada aquí maravilloso Para sacar ejércitos Fuerza de voluntad Resistencia de la magia En las unidades No Esto no León de Ah mira Hasta el león blanco Lo tenemos por ahí Si vamos a sacar a este hombre Vale Vamos a darle sus bonificaciones Y reclutaremos leones blanco Como dice la cosa Resistencia a la magia Resistencia de estos Señor con hacha Maestro de la espada El león guardián Este es bueno Maestro de la espada También me mola Aquí Todas sus habilidades Perfecto Y vamos a reclutar Un ejército a este hombre No tenemos leones blancos Es verdad Pues creí que sí que teníamos Pues es verdad Toda la razón del mundo Vamos a meter estos Por aquí Por aquí reclutarse Estas otras también Yo creo que este es un buen comienzo Para el ejército Chicos Vamos a esperar el turno siguiente Para empezar el ritual Espero que os haya gustado este capítulo Vamos a dejarlo aquí Para que no se nos haga más largo Espero que os haya gustado Nos queda un capítulo Para acabar la campaña En el siguiente seguramente Acabaremos la campaña Quizás hagamos uno separado Para la talla final Ha sido una campaña larga Pero buena Divertida Espero que os haya molado Os invito a darle a like Si ha sido así A suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En el próximo episodio De la campaña del vórtice Hasta luego chavales